Hemos mencionado que una mutación génica puntual tiene que ver con los cambios que pueden existir a nivel de la estructura nucleotídica del ADN. Supongamos que lo que estamos viendo es un ADN que se va a duplicar justo antes del proceso de meiosis, es decir, esta fase de síntesis que se va a dar para generar dos moléculas de ADN partiendo de esta y cada una de ellas va a formar parte de gametos distintos, esto es lo que es la meiosis. Para eso la ADN polimerasa lee sobre las bandas del ADN y va colocando el complementario y entre millones de nucleótidos puede ser que por error sustituya una base nitrogenada por otra que no corresponde. Por ejemplo, si está leyendo adenina coloca timina, si lee adenina coloca timina, si lee adenina debería colocar timina, supongamos que colocó citosina por error, esto es lo que denominamos una sustitución. ¿Cuál es el efecto que va a tener esta mutación? El efecto es que una vez que se generen las dos moléculas de ADN y que van a formar parte de gametos y que ese gameto logre unirse con otro gameto durante la fecundación sexual, ese individuo que se ha originado tiene esta mutación. Ese ADN que tiene ese individuo en su momento se va a transcribir y se va a traducir en cada uno de los genes. Veamos lo que ocurre en el gen 2 donde hubo la mutación, donde antes existía timina, 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 ahora existe timina, timina, citosina. Cuando la ARN polimerasa transcribe ese mensaje le va a resultar en adenina, adenina guanina, cuando debería ser adenina, adenina, adenina. Sigue extendiendo ese ARN mensajero, se da finalmente ese ARN que sale del citoplasma y va a ser leído por los ribosomas para formar proteínas. Verás entonces que el ARN mensajero es un tanto distinto como consecuencia de la mutación que hubo durante la duplicación del ADN para la formación de los gametos. Esto es entonces la información que existiría a nivel de este gen. Si lo comparamos con el ADN no mutado, esto sería la información si no hubiese la mutación. Ese ARN mensajero, si no hubiese existido la mutación, tendría a nivel de la tercera base una adenina, pero como mutó, tiene una guanina. Es decir, si vemos el código genético, este ARN producto de la transcripción de un ADN no mutado, su primer aminoácido sería la lectura de los tres primeros nucleótidos, adenina, adenina, adenina. Es decir, debe ser lisina su aminoácido. En el caso D, el ARN producto de la transcripción del ADN mutado es adenina, adenina guanina, que casualmente codifica exactamente para el mismo aminoácido. Es decir, la mutación efectivamente se dio, sin embargo, debido a que codifica para el mismo aminoácido ambos tripletes, si el ARN producto del ADN no mutado es este, será exactamente el mismo la proteína que se traduce partiendo de la traducción de este ARN mensajero. Por lo tanto, esa proteína será exactamente igual y al ser exactamente igual, lo denominamos una mutación silente. Es decir, la mutación sí existió, pero no hay ningún tipo de consecuencia sobre la proteína que se está formando. Por lo tanto, sencillamente, no nos hemos dado cuenta y quizás nunca nos daremos cuenta de que esta mutación existió, porque la proteína sigue siendo exactamente la misma en la célula. Ahora bien, veamos otro caso. Otro caso pudiera ser que la sustitución hubiese sido a este nivel por una adenina. Si es timina, timina, adenina, cuando venga la transcripción, tendremos como primer mensaje adenina, adenina, uracilo. Esto será el ARN mensajero, que si comparamos ese ARN mensajero producto de la transcripción de un ADN mutado, comparado con el ARN producto de la transcripción con un ADN no mutado, tendremos diferencias a nivel de este nucleótido. Aquí una base nitrogenada será adenina, mientras que el ARN producto de la transcripción del ADN mutado, esa tercera base será uracilo. Si vemos el código genético, ya conocemos que si no hubo mutación, el primer triplete al leer será adenina, 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 por lo tanto el primer aminoácido de esa proteína será lisina, pero el mensaje no es adenina, adenina, adenina en el mutado, es adenina, adenina, uracilo. Es decir, el primer aminoácido de esa proteína no será lisina, será aspargina. Si vemos ambas proteínas, veremos que hay un cambio en el primer aminoácido, sin embargo, puede darse el caso que acá la aspargina tenga una función dentro de la proteína muy similar a la que tiene la lisina. En este caso, la lisina tiende a formar puentes con otro aminoácido para adoptar una configuración especial y probablemente la aspargina tiene exactamente la misma función y dará la misma configuración espacial de esa proteína. Cuando esto ocurre, vamos a tener que las proteínas funcionalmente tienen la capacidad de lograr exactamente el mismo cometido y es así cuando vemos o cuando clasificamos este tipo de mutación como una mutación neutra donde efectivamente no hay un cambio sobre el fenotipo del individuo debido a esta mutación que existió. Otro caso, supongamos que lo que se sustituye es a este nivel donde aquí debería existir timina, la ADN polimerasa por error colocó una adenina. Este es el ADN que se va a formar, este es el ADN que tendrá esta célula que en el momento que se requiera la transcripción y la traducción de este gen formará este ARN mensajero. Este es un ARN mensajero que tendrá esta codificación que al compararla con el ARN mensajero de un ADN que no tuvo mutación vamos a conseguir que su diferencia es solamente un nucleótido a este nivel donde aquí empieza con adenina, acá empieza con uracilo. Si vemos el código genético hay lo que llamamos tres señales de parada. Las señales de parada son aquellas que desacoplan todo lo que se armó para hacer la traducción. Siendo de esta manera el ribosoma cuando lee como primer triplete uracilo-adenina-adenina lo considera una señal de parada por lo tanto desacopla todo lo que se formó y simplemente no hay formación de proteína. Eso es lo que llamamos una mutación sin sentido. Donde no hubo la mutación se da la formación de la proteína pero donde hubo la mutación sencillamente la proteína no existirá. Esto puede tener consecuencias gravísimas sobre el individuo al punto incluso de la supervivencia. Si esta es una proteína que tiene que ver con funciones básicas para esa célula y este individuo en el cual hubo la mutación no puede formar la proteína pues sencillamente no sobrevivirá a esa célula. Dependiendo de la función que tenga esta proteína es que serán las consecuencias más o menos graves que pueden existir debido a la mutación. Otro caso que tenemos supóngase que la sustitución se da a este nivel al darse a ese nivel pues tendremos un ADN que tiene timina-adenina-timina que cuando no había mutado era timina-timina-timina cuando viene la ARN polimerasa para la transcripción de este mensaje del ADN tendremos la formación de este ARN mensajero al compararlo con el ARN no mutado o producto de la transcripción de un ADN no mutado conseguiremos que la única diferencia es a este nivel cuando vemos el código genético si es no mutado ya sabemos que empieza con lisina lisina será su primer aminoácido pero si es producto de la transcripción de un ADN mutado tal como se señaló el primer aminoácido será isoleucina si la isoleucina no tiene ninguna relación en función con la lisina dentro de esa proteína pues vamos a conseguir cosas como esta donde la configuración espacial será totalmente distinta donde quizás donde quizás la isoleucina tiene la tendencia a formar enlaces con este aminoácido por lo tanto la configuración final de la proteína será distinta de aquella producto de un ADN donde no existía mutación esto permitirá entonces una mutación en la cual se da la formación de una nueva proteína esto puede ser ventajoso esto puede ser desventajoso pudiera ser ventajoso en el caso de que esta configuración espacial le permitiera acometer funciones distintas y por lo tanto darle una ventaja competitiva a esta célula al darse esta proteína o lo contrario quizás esta configuración espacial no le permite cumplir con funciones básicas dentro de la célula tal como si lo podía ser la que es producto del ADN no mutado y esto pudiera traer severas consecuencias sobre la sobrevivencia de esta célula es así como podemos señalar que las mutaciones génicas o puntuales de tipo sustitución no tendrán necesariamente un efecto negativo sobre el individuo si tendrán un efecto negativo cuando esta sustitución dé como producto una mutación sin sentido en la cual no hay formación de proteína pero cuando la mutación produce una nueva proteína pudiera ser una ventaja para la célula en el caso de mutaciones neutras y mutaciones silentes sencillamente no hay prácticamente ningún cambio a nivel del fenotipo del individuo de la célula y un efecto en при dú addict Gracias.